Estamos con Fernanda González, que toma contacto con nosotros de esta manera. ¿Cómo está el clima? ¿Está fresquito, Fer? O me parece por tu abrigo que está fresco, ¿no? ¿Cómo va la cosa? Así es. Muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes, Hernán. Sí, muy fría la tarde en la ciudad de Córdoba. Y más por esta zona, que estamos aquí bastante cerca de algún descampado, en donde el viento sur se siente, ¿eh? Bueno, y ahora qué silencio que se hizo aquí en el comedor, buscando una sonrisa. Estamos en Barrio Héroes de Malviran. Si los vamos a invitar a que pasen, porque mirá... Ah, pero qué bien que se portan estos chicos, ¿eh? Mirá, le abro la puerta para que pase Orlando. Mirá, pero hermosos los chicos. ¿Quién dice que se portan mal, eh? Nadie, ¿eh? Muy bien. Bueno, todos aquí han tomado ya su merienda, han comido algunos criollos. Bueno, los más pequeños. Y hay que decir que está llegando una segunda tanda que está en el colegio a esta hora. ¿Cómo estás, Valeria? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien. Bueno, contame este comedor, ¿cuándo comenzó a funcionar? ¿Cuántos chicos vienen? Sí, hace un año que empezó a funcionar ya el comedor. Bueno, empezamos primero con 20 nenes y así sucesivamente se fueron sumando a llegar a 90 niños. 90 niños que vienen a buscar su merienda por día. Por día. Hay días que podemos darle la comida y hay días que no. Solamente nada más que le damos la leche. Porque otra cosa no tenemos porque día a día la vamos luchando que a pulmón. ¿Tienen ayuda de alguna entidad? No estamos recibiendo nada. Si no, hoy hemos conocido a Adriana. Adriana es la que nos ha traído hoy día para que puedan tener sus alimentos los niños. La que nos va a dar una mano. También ella, no es que sea de una entidad, sino que como le salió de corazón querernos dar una mano. Se lo agradecemos. Al Ministerio de Desarrollo Social nos hemos presentado a pedir. Nos han ayudado nada más que dos veces porque no tenemos personería jurídica y no nos quieren ayudar. Bueno, más allá de las cuestiones burocráticas que, bueno, tienen un sentido. Pero la realidad es esta, ¿no? Los chicos que están aquí en la mesa y que hoy necesitan de una merienda porque en su casa no la tienen y no comen. Exactamente. Nosotros llegamos a tener reuniones en la escuela que había nenes que comían lo que comían en la escuela. Y al llegar a su casa no tenían que recibir nada. Entonces, bueno, los pusimos a pensar con mi marido y bueno, y así nos nació. Él trabaja por día, le pagan 400 pesos el día, con lo poco que él gana. Nosotros, bueno, como se los hacía ya bastante para poderle hacer todos los días, le hacíamos los días viernes. Que ponemos un poquito nosotros, un poquito mi suegra, entre familias que ponemos para que ellos puedan tener un plato de comida. Pero acá la necesidad está todos los días. La necesidad de los niños está todos los días porque ellos comen en la escuela y llegan a la noche y no tienen para comer. Casualmente acá tenemos nenes que están sobrebajo de peso, que están pasando mucha necesidad de mamás solas por violencia familiar. No son totalmente niños. Ayer se han acercado madres apenas y por favor le podemos dar para ellos porque están mamás solas. Es una realidad que se va incrementando lamentablemente, ¿no? Realmente estamos pasando una realidad muy mala con los niños. Bueno, y no recibimos otra ayuda del Estado. Cuando viene el tema de las elecciones, estamos nosotros. El año pasado se acercó para que Alejandra Vigo se acercó hacia nosotros y nos dijo, sí, quédense tranquilos que al comedor no les va a faltar nada. Lleguense en el ministerio a hablar con el señor Raúl Acabas. Llegamos a hablar, nunca nos dieron ninguna respuesta. Nos mandaban que nos volvieramos a de equidad. De equidad nos mandaban de vuelta ahí que ya habían hablado que ellos tenían que recibir los alimentos contentemente para que tuvieran todo el mes y todas las noches. Para que ellos tuvieran por lo menos la comida. Que es lo que nosotros atinamos a hacerle la comida todos los días como lo veníamos haciendo. Y este es el sentido del móvil, ¿no? Que, bueno, se tome conciencia de que los chicos necesitan el alimento. Es lo que están solicitando. Hay que decir que las donaciones que se puedan realizar son alimentos. Aquí estamos viendo algunas salitas de pollo que ya están aquí listas para lo que va a ser la cena de esta noche. Bueno, las tazas servidas aquí con algunos criollos que, gracias a que ha venido una señora y que se ha acercado, los chicos hoy han podido comer. Y la idea es que todo ciudadano que pueda donar alimentos van a ser más que bienvenidos. Los pueden buscar en Facebook o algún número de teléfono. Sonrisa o el número de teléfono 351-398-1292. Buscando una sonrisa en Facebook. Así es más fácil. Se contactan aquí con Valeria y acercan la donación porque realmente la situación que se está viviendo en este comedor es límite. Ellos quieren seguir trabajando, quieren seguir ayudando. Hay chicos que necesiten alimentos y es por eso que queríamos venir aquí para llegar a la gente, para que la gente se sume, que ayude y que colabore con alimentos. Volvemos con ustedes entonces a Estudios, Hernando. Hay que colaborar. Muchísimas gracias. Ahí estamos con nuestro programa Bien de Córdoba, el programa de los barrios, haciendo también esta tarea solidaria.